A ver, a ver, a ver, lo pongo un poquito en contexto. La semana pasada hicimos un directo en este canal de YouTube, sí, el tío Tracher haciendo streaming. La temática era bastante rara porque estábamos armando una crítica final al Rocket League SizeWide. Ya saben, sí, la versión adaptable para dispositivos móviles de Rocket League. Estuvimos jugando en directo con varios suscriptores y también estábamos armando una especie de crítica final a este juego. Así es, me metí en el apartado del menú, en el apartado del gameplay y la gente iba opinando en directo y yo lo iba anotando, lógicamente, para el resultado de este video. La verdad es que este juego me ha sorprendido, ya que es bastante casual, yo pensé que iba a tener una especie de enfoque distinto, pero sí, el juego es bastante casual y divertido. Esos típicos juegos móviles que puedes jugar en dos minutos y ya te metiste una buena partida, de ese tipo de juegos es este Rocket League. ¿Realmente cumple como un juego casual? La verdad es que sí. Para aquellas personas que buscaban la misma experiencia del Rocket League en consola y en PC, pues no lo van a encontrar aquí. Pero si buscabas el mismo Rocket League, pero adaptado a una versión de móviles, a una versión casual, creo que este juego es para ti. Probablemente este sea uno de los mejores juegos móviles que hayamos recibido en el año 2021 y muy poca gente lo sabe. Este juego tiene bastantes características positivas. Primero tenemos que hablar que el juego es bastante ligero, pesa menos de 1 GB, el juego es totalmente gratuito, no es pay to win y tiene partidas muy rápidas. Actualmente tenemos 3 modos de juego, el duelo de 1 contra 1, los dobles 2 contra 2 y los 2 contra 2 en otro mapa que es distinto y con arcos distintos. Probablemente este sea el mejor potencial del juego, ya que si van saliendo nuevos mapas, eso significaría que podríamos tener nuevos modos de juego. El nivel de contenido es tan alto en este juego que de salida no tiene ningún pase de batalla comprado, sí, el pase de batalla, los 50 niveles que tiene son todos gratis. Como dije anteriormente, este juego no es pay to win, nada, o sea, 0% de pay to win. Tenemos una tienda de objetos que podemos comprar varias cosas en la personalización y en el Rocket Pass, pues lo mismo. A la hora de hablar de los autos, no estamos hablando de autos con estadísticas, que algunos pueden saltar más, algunos son más rápidos, algunos más chiquititos, algunos más grandes, no, ya que el juego los trata simplemente como carrocerías. Así es, el único cambio que hay es la estética de los autos, las carrocerías son las personalizaciones principales del juego y no cambian las estadísticas, así que siempre estaremos iguales. Aquí también tenemos cajas, estas cajas se pueden conseguir totalmente gratuitas tanto en la tienda como en el pase de batalla. En cuanto a la personalización, podemos cambiar varias cosas, sin mencionar todo lo que podemos personalizar en nuestro perfil, pues podemos cambiar la carrocería como mencioné. Le podemos agregar cosas en la parte superior, un gorrito, alguna gallina, algún animal, lo que sea, tenemos muchísimas cosas. También le podemos cambiar el efecto que hace el turbo en la parte de atrás del auto. Y finalmente le podemos cambiar las ruedas y el efecto que hace el arco cuando hacemos un golazo, sí, un golazo. En cuanto al gameplay, probablemente las primeras partidas no le acabes de pillar el sentido, ya que es bastante difícil de entender, pero cuando le pillas el sentido, uff amigo, esto se vuelve divertidísimo. El juego es casual, sí, es de estos típicos juegos que te puedes meter 10 partidas en 20 minutos y ya está. Una parte negativa de este Rocket League es el tema del emparejamiento, sí, probablemente las primeras partidas clasificatorias que te vayas a meter, pues sí van a ser un poco complicadas. Ya que la gente que está antes de plata, la verdad es que la mayoría está aprendiendo cómo se juega esto y la verdad es que las partidas suelen ser un poquito complicadas. Les puede dejar hasta servido el gol y aún así no lo van a meter. Pero no los culpo, o sea, yo en el directo que hice la semana pasada estuve jugando una hora este juego y aún así no pude aprender muy bien cómo se jugaba. Es que seguía siendo manco una hora después. Aún así, con la práctica puede mejorar en este juego y la verdad es que se vuelve muy adictivo al ser un juego casual. Y bueno gente, muchísimas gracias por llegar a este punto. Este juego de Rocket League está totalmente recomendable y abajo en la descripción van a tener un link directo para descargarlo tanto para Android como iOS. Un gran saludo y nos vemos hasta la siguiente. ¡Suscríbete al canal!